Amigos del G20 YES, es un placer dirigirme a ustedes después de este gran evento organizado por nuestros amigos franceses. Para mí, como presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex y como anfitriones del siguiente encuentro, es un honor y un orgullo invitarlos a todos ustedes, los jóvenes de las principales 20 economías del mundo, a la cuarta cumbre de jóvenes empresarios del G20, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de mayo del 2012. Los empresarios jóvenes de México estamos comprometidos en continuar el excelente trabajo que se ha venido realizando en la Alianza de Empresarios Jóvenes del G20, y pueden estar seguros que todo Coparmex y mi equipo estará trabajando para superar sus expectativas. En Coparmex estamos seguros que con este tipo de esfuerzos, los jóvenes del mundo haremos historia. Haremos historia porque lograremos incentivar el crecimiento de las economías a través de la generación de empresa, empleo y riqueza. Los invito a que ahora que regresemos a nuestros países, sigamos con el entusiasmo que hemos mostrado hasta ahora. Nunca olvidemos que somos nosotros, los jóvenes, el presente y el futuro. Continuemos con este esfuerzo. México los espera con los brazos abiertos. El público los espera con los brazos abiertos.